Después de toda la polémica de Nickelodeon y el sucio Dan, han salido a relucir los nombres de dos personas que merecen ser reconocidas, no solo por sus papeles en los shows, sino por haber protegido a los jóvenes de los sucios productores, estoy hablando de Jerry Trainor quien interpretaba a Spencer, y a Cooper Burns, reconocido por su papel de Capitan Man. ¿Y qué hacían? Pues se quedaban en el set y asistían a grabaciones e incluso cuando no les tocaba grabar nada, solo para cuidar a los jóvenes actores y evitar que algún interesado pudiera tener momentos a solas con ellos. Incluso en este video se puede ver como Dan intenta abrazar a la joven actriz y Jerry se interpone y lo empuja disimuladamente, y en este otro video le dice a Dan que se vaya a casa después de haber molestado a Nathan grabándolo. Claramente esas personas hicieron lo que pudieron y estamos agradecidos.